FEE Alegría está impulsando el uso de las tecnologías de la información en el aprendizaje educativo de alumnos de primaria y secundaria. Se pretende que las herramientas de la informática y tecnología se unifiquen con las metodologías prácticas para que sean usadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en todas las materias. Crear un escenario formativo sobre el aprovechamiento de las tecnologías en la educación. A través de ello nosotros queremos promover la construcción de conocimiento a través del intercambio de experiencias que se van a presentar en el Congreso y el intercambio entre los docentes que se pueda realizar. Crear redes de aprendizaje entre los docentes a través del diseño de comunidades de aprendizaje y proyectos telemáticos. Los proyectos presentados por los docentes van desde webquets, blogs y material educativo multimedia, lo que permiten enseñar de forma interactiva en las aulas de clases y en las aulas telemáticas. Es una página que se elabora en internet para que los estudiantes desarrollen las habilidades de navegar por un sistema de páginas que tienen relación con el tema que nosotros hemos programado. En el caso mío es una webquets sobre el mundo maya y se aplicó a estudiantes de quinto año. Representantes del organismo educativo señalaron que su misión no es solo fortalecer las capacidades tecnológicas de los estudiantes de las zonas urbanas, sino que es llevar los avances tecnológicos hasta las zonas más remotas del país. Tenemos actualmente 260 computadoras en nuestro centro y 70 más están llegando a Somotillo, a las montañas, para que los siglos de los campesinos, en una escuela que tenemos ahí agropecuaria, aprendan también de este instrumento de computación. Ahí no hay energía eléctrica, estamos instalando los paneles solares para que a las montañas de nuestros motillos también les llegue la computación. Por su parte los estudiantes aseguran que actividades como estas les permiten contar con más recursos para ser competitivos en el ámbito académico y laboral. Sabemos que conforme avanza la ciencia avanza la tecnología y entre más avanza la tecnología va a ser un gran beneficio para cada uno de nosotros, nuestros estudiantes, y nos puede ayudar en un futuro presente, no en un futuro lejano, sino que en un futuro presente, porque ya que nosotros vamos a entrar en una etapa ya de madurez, que vamos a entrar a la universidad, entonces esto nos va a poder ayudar en lo que es en el ámbito laboral. Es muy importante para el desarrollo, ya que también nos ayuda a evolucionar distintas etapas de nuestras vidas, pero también a veces trae consecuencias y eso provoca distintas cosas, pero sí es muy importante para el desarrollo social. El Congreso Nacional de Educación, Informática y Desarrollo de hoy inicio hoy y estará finalizando el día de mañana cuando todos los trabajos sean presentados. Yo soy Manuel Rojas, 11 Noticias.